Más de 30 jóvenes participaron en el primer festival Soul Rebel, que realizó el Instituto Municipal de la Juventud, con el objetivo de pintar murales urbanos con distintos mensajes que concienticen a la población sobre la importancia de promover una sana convivencia. Las distintas obras fueron realizadas en la barda perimetral del Poliforum Playa del Carmen en la colonia Ejido. Los murales promueven la cultura de la paz, el respeto hacia las personas, los animales y el cuidado del medio ambiente. La Presidente Municipal de Solidaridad, Laura Brinstein, inauguró la pavimentación con adocreto de la calle Flamingo, en el tramo comprendido entre la avenida CTM y la calle 38 Norte, con lo que la presente Administración cumple a los ciudadanos con mejoras en la imagen urbana de la ciudad, generando bienestar para las familias solidarenses y sobre todo en darle mayor proyección a este destino turístico de fama mundial. Citlay Javier Loesa Pérez asumió la dirección de la Policía Municipal Preventiva como encargado del despacho, quien tendrá la encomienda de darle seguimiento a las estrategias de seguridad en estrecha coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para seguir fortaleciendo las acciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad, en beneficio de los solidarenses. Se hizo la entrega de la obra de construcción de guarniciones y banquetas en las calles de la Colonia Ampliación Bellavista, con beneficio directo a más de 2.000 vecinos. La Edil Solidarense, quien estuvo acompañada de integrantes del Cabildo, funcionarios de gobierno y vecinos, aseguró que con estas acciones las familias podrán caminar con seguridad, no tendrán que usar el arroyo vehicular porque ya tienen banquetas y lo más importante es que cuentan con rampas para que las personas con discapacidad puedan circular libremente, refrendando el compromiso de la presente Administración de hacer de solidaridad un municipio inclusivo.